Buenas a todos, aquí OroDread, un nuevo día en una nueva review de la Florida Beatbox Battle 2020, y seguimos con las semifinales, esta vez entre Aussie y Footboxy, pero no son las semifinales al uso sino que es la extra round de las semifinales, lo que significa que se supone que tendremos ese formato raro que vimos en la extra round anterior y que realmente los beatboxers no llegaron a entender del todo, con lo cual, sinceramente, ¿qué me espero? Pues no tengo ni idea, pero no estoy solo yo, está esta gente de Twitch que lo está viendo en directo y que estamos aquí todos juntitos, porque ya sabéis que las analíticas las hacemos en directo y además de eso tenemos directo los martes, los jueves y los sábados a las 9, viendo la GBP, que no se te olvide. Igualmente, tenemos esta batalla de la que no sé muy bien lo que esperar, la verdad, o sea, no sé muy bien porque Aussie espero que haga un buen freestyle, pero Footboxy es un drummer muy bueno, con lo cual, pues la verdad es que no tengo mucha idea, lo que sí sé es que si te gustan estos vídeos le puedes dar like, un pedazo de like, una suscripción aquí abajo y te activas la campanita, la dichosa campanita del demonio activada, siempre, para enterarte cuando se suben nuevos vídeos, porque esto lo vamos a ver ya, después hacemos la analítica, pero esto lo vemos ya, así que vamos con ello. Pequeño fail, estamos de fails gente, estamos de fails. Atención, ça va a ir très vite, c'est un extra round, vous savez, au clic, cette fois c'est pas à 120 BPM, mais à 130. Voilà, et donc, on va avoir Aussie contre Footbox, 8 mesures, 1 mesures, 4 mesures, 4 mesures, 2 mesures, 2 mesures, 1 mesures, 1 mesures, stop. 8, 8, 4, 4, 4, 2, 2, stop. Bien fait ciseaux, s'il vous plaît. Atención. Ha ganado él y ha decidido él que empezaba, o sea, ha decidido Aussie que empezaba Aussie, Cosa rara en general, ¿eh? Cosa rara en general. Cosa rara en general. Cosa rara en general. Cosa rara en general. Esto lo he dicho, bueno, para mí es antes, pero no es antes, es en la batalla anterior. Pero para mí es algo muy importante. La batalla no la gana Ossie por el público. La gana Ossie por los jueces. Porque el público puede votar lo que quiera, que si los jueces están de acuerdo, se la lleva el que dicen los jueces. Si los jueces no están de acuerdo, el público elige el que más le gusta. Que en parte tiene sentido. Otra cosa es que lo del ruido no sea lo mejor. O de que alguien juegue en casa, que tampoco sea algo favorable. Pero la batalla no la gana por el público. La gana por los jueces. Eso es clarísimo. La batalla ha sido malísima. O sea, malísima. Ha habido un punto en el que de repente Ossie se ha metido en la ronda de Footbox G. Se ha puesto a hacer una pedorreta que no tenía mucho sentido. Footbox G tampoco ha aprovechado sus rondas para hacer patrones un poco locos. Sino simplemente se ha dedicado a hacer patrones muy simples para él. Con lo cual tampoco ha generado ningún tipo de complejidad. Es más, sonaba el metrónomo bastante más alto que Footbox G. No se le oía a veces. Pero es que Ossie se ha metido en la ronda de Footbox G. Footbox G hay un momento en el que no sabía cuándo entrar y ha entrado tarde. O sea, ha sido un caos. Ha sido un caos. No tendrían que mirar para atrás. O sea, tendrían que tener una pantalla delante que les dijese todo eso. Para enterarse bien. Hay que estudiar este formato, chavales. Hay que estudiar este formato porque no termina de encajar. Pero es que... No sé muy bien lo que vamos a ver aquí. Es que es como la otra analítica. ¿Qué vemos aquí? Puedo ir comentando por encima lo que va pasando. Y la paro en algún momento. Pero es que no pasa nada complejo, ni nada especial, ni nada. 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 Ossie se siente cómodo porque es un freestyler. Y Footbox G no se siente cómodo porque no sabe muy bien lo que hacer. Es muy raro. Vamos a intentarlo. Siempre lo hacemos. Me enmarrono. Y lo intentamos. Estoy muy confundido. Tan confundido que me estoy hiriendo a mí mismo ahora mismo. ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Super! ¿Ossie, estás listo? Sí. ¡Duf! ¡Ok! ¡Y ahora, ya está listo! ¡Dun, un, un, un! Los primeros no cuentan. Aquí empieza. Esto es original. Lo puedo entender. 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 Pero, suficiente. Y Footbox G se está tirando un freestyle normalito. ¿Y esto qué coño es? Aquí se pierde Footbox G y entra tarde. Y aquí ya empieza el caos. El caos. Aquí. Se come la ronda. Cero sentido, chavales. Cero sentido. O sea, cero sentido esta movida. No tiene, no tiene, no tiene... O sea, entiendo que este tipo de rondas pueden funcionar, pero que pueden funcionar si los beatboxes saben por anticipado muy bien qué es lo que van a tener. Entonces se pueden preparar. Estamos hablando de que esto, me imagino y me suena a que se ha recogido en las batallas de freestyle. De las batallas de gallos, de la FMS y de todas esas cosas se ha podido recoger. Eso está muy bien. Pero aquí hay un factor, un pequeño factor que la gente se está olvidando. Que nosotros no improvisamos. Es que dentro de que Ossie pueda improvisar, no improvisa. Él tiene patrones definidos y patrones pre-planteados y pre-definidos sobre los que juega. Con lo cual, no improvisa de verdad. Está semi-improvisando, está haciendo un freestyle. Freestyle es estilo libre, no improvisación. Haciendo un simil, batallas de freestyle no es lo mismo que batallas de improvisación. Un freestyle es un estilo libre. Tú puedes cantarte un tema sobre otra base y eso es hacer un freestyle. La improvisación es improvisar lo que estás diciendo. Realmente las batallas son de improvisación. Y en este caso nosotros no improvisamos. Yo cuando hago un freestyle hago patrones que conozco. Y técnicas que conozco, porque vocalmente las tengo que poder hacer. Esto es lo que está pasando. Bueno, sí, lo de Ossie sí puede ser un freestyle cuando de repente se tira una pedorreta o se hace lo que sea. Pero igualmente no somos improvisadores, somos freestylers como mucho. Y tienes que saber qué es lo que vas a hacer para prepararte un poquito para la competición. Y a mí la sensación que me da es que no tenía ni idea de lo que iban a hacer. Yo, en esto, sería también horrible. O sea, sería un caos para mí. Podría entenderme un poco, pero me perdería bastante. Sería como un juego. Pero, uff, nada, nada, fatal, fatal, fatal. Pues bueno, se lo lleva a Ossie, pues se lo lleva a Ossie. Y a tontas y a locas ahí le tenemos en la final. En la final, Ossie contra River. River vuelve a clasificar para la final, que recordemos que ganó la Florida del año anterior. Y Ossie, que se clasificó a esta Florida ganando la pre-batalla que hubo el día anterior. Ahora mismo le tenemos en la final. Ale, con sus dos grandes, morenos, ahí le tenemos. Pues a tope, pues nada, nos queda la final, gente. Pero por este vídeo no tengo mucho más que añadir. Así que nada, cerramos con esto. Un saludo y que el ritmo te acompañe. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!